Los diagnósticos de nuevos casos de diabetes han ido en aumento, sin embargo es una enfermedad que se puede prevenir, señaló el médico Enrique Medina, quien indica que un 25% de la población está relacionada con dicha enfermedad y un 65% tiene sobrepeso u obesidad. En un estudio que se hizo hace como 15 años en nuestro país, 12% de esa población misma de más de 20 años tiene prediabetes, o sea si sumamos 13 más 12 tenemos 25% de la población de nuestro país que está directamente relacionada con la diabetes. Y más aún, la cosa se complica cuando este mismo estudio reveló que 65% de los nicaragüenses tienen ya sobrepeso u obesidad, que es uno de los principales factores de riesgo de diabetes. Entonces estamos hablando de que sumando todos estos porcentajes, entre la cuarta parte y la mitad de la población de nuestro país tiene que ver con la diabetes. Medina indicó que hay otros factores que influyen en el padecimiento de esta enfermedad. Como son por ejemplo los hábitos en la familia, si los padres son fritangueros por ejemplo, los hijos van a ser también fritangueros, tengan la plena seguridad. Si los padres son por el contrario, activos, que les gusta salir a caminar, que les gusta la actividad del aire libre, los hijos van a heredar esa actitud y eso influye enormemente en esos factores predisponentes para diabetes. Pero hay otros dos que son muy importantes sobre los cuales usted puede perfectamente incidir. Uno de ellos es el sedentarismo. El sedentarismo es uno de los males más importantes de todas las sociedades y después de la pandemia y el coronavirus, donde cometimos, digo yo, el error de mandar a la gente a la casa, que no salieran, que no hicieran nada. Entonces todos los muchachos, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron los celulares y se pusieron a estar interactuando con el celular o con su tabla o con la computadora o con la televisión. Entonces eso creó un precedente tremendo, porque si antes los chicos estaban siendo sedentarios, ahora son más sedentarios. Después de la pandemia se quedaron con el mandado, por así decirlo. De tal manera que en una encuesta que yo hice, se demostró que la mayoría de los muchachos utilizan seis horas, oigan bien, seis horas de su tiempo cotidiano con el celular o con la computadora. Noticias 12, Darlen Tellez.